MÚSICA MÚSICA Como ya es rica, ni siquiera me saludará. Por favor, no diga eso. No me mirará la cara. Yo que la quería como una hija. Vamos, papá, ¿por qué dice eso si sabe que no es verdad? La gente se vuelve. Claro que se vuelve y tienen que saberlo. Como Zulia es rica, se avergüenza de mí. Está usted bebido, ha empinado cuatro vasos de los grandes. Quería olvidar, y aún me faltan otros dos para olvidarlos todos. ¿Qué haces? Vamos, vamos, papá, a la cama. Cuidado con eso. Julia, ¿por qué esa cara? ¿No te han dado los cuartos? Sí, aquí los tengo. Dámelos a mí, es mejor. Porque tú eres tan buena que eres capaz de quedarte sin un céntimo por todos estos muertos de hambre. Y además es peligroso. Y mira, conmigo no hay cuidado. No hay cuidado. Agarralo. Stéphalicando varios dos vaos. Venga, sí iba loco. Lleven que aquí está. Bueno, sonido ya oscuro y los voy a meter algo tipo de carretera. No hay bunu, pero ¡Vamos! 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 ¡Se los ha comido a todos! ¡Qué barbaridad! ¡Vamos! 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 ¡Se los ha comido a todos! ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que ahora me voy a casar contigo? Por tu linda cara, ¿verdad? Si ni siquiera eres mi tipo, apártate de mí, desgraciada. ¡Muy bien! ¡Eh, tú! Esta chaqueta te sienta mal aquí. Es que hago colección, ¿sabes? Vamos. ¿Dónde? Donde quieras. Este es un país libre, lo dejo a tu gusto. O al puesto de policía o buscamos un barquito bonito. ¿Eh? Buscamos un barquito, vamos. Claro que seis mil dólares. Aquella pobre chica estará deshecha. En mi vida he visto un perro tan feo y tan asquerosa. Señor abogado, se ha comido usted seis mil dólares. Y lo ha hecho por maldad, por envidia. No ha cambiado. Pero quizá por una vez en su vida, aunque sin quererlo, también ha hecho algo bueno. Tal vez haya salvado la vida de aquella muchacha. En nombre de la señorita Julia, le doy las gracias. Le he traído... ...un filete. ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!